Hola a todos, yo soy Karo y hoy traigo un haul Bueno, no tengo intro porque, nada, mil años Acá tengo mi bolsita de skin care que recibí Esto vamos a hacer un haul Me mandaron de mascarillas Kuni y esponjas con Jack Nada, estoy súper feliz porque me encanta el skin care Y si me siguen en mis otras redes sociales Van a saber que me gusta mucho el skin care Por eso también estudié cosmetología Y bueno, les voy a mostrar los productitos que me mandaron Además tengo un regalito también para ustedes Así que les voy a mostrar ahora los productos que después vamos a ir probando en el canal Escuchemos las patitas de Maite por acá dando vuestras Bueno, primer producto que en realidad son tres mascarillas Las famosas sheet masks Que son descartables Tengo la cara, voy a aclarar que tengo la cara lavada Porque vamos a hablar de skin care Y vamos a ir también viendo un poco el antes de todos estos tratamientos Porque tengo un montón de cosas para este canal Bueno, sigamos Mascarillas coreanas Tengo una mascarilla de ginseng Intuyo que como el ginseng es un producto como de energía Que da energía, debe estimular bastante la piel Ayudando a la circulación Después tengo esta mascarilla de perlas Que bueno, voy a ir probándolas por supuesto Seguramente las voy a ir mostrando en Instagram Y la tercer mascarilla que es de el amado ácido hialurónico Así que debe ser súper hidratante Después tengo esta mascarilla que es de para labios Que viene una bolsita con una única unidad También es una opción descartable Después viene algo que yo cuando me contactaron Yo los chicos me puse como No, no quiero probar esto Que es las food peeling mask Este productito, les voy a mostrar mejor Este productito que es la food peeling mask Es para pies, como verán Lo que hace es hacer un peeling en los pies Se supone que bueno, acá tienen las instrucciones Que después de la aplicación a los dos días en adelante Se empieza a hacer como una descamación de los pies Que hace como ese efecto podología Así que tengo muchísimas ganas de probar Para ver como funciona esta renovación He visto imágenes de pies como despelechados Así que quiero saber muy bien como funciona Y bueno, voy a tratar como de no cuidarme Tanto de los pies Para que por supuesto haya algo que despelechar Bueno, después algo que dije Hoy lo abrí y dije No, no lo grabé Bueno, es un pad para remover maquillaje Así que lo voy a sacar y les voy a mostrar Es muy hermoso Es el pad más suave que vi hasta ahora Es todo peludito Y el tamaño está buenísimo Para, miren, retirar maquillaje Es súper suave Así que ya lo quiero estrenar Ya les digo Voy a ir mostrando esto seguramente Entre acá y mis otras redes sociales Tengo una mascarilla nocturna Esta es una mascarilla nocturna Que también contiene ácido hialurónico Y escualane Que es un hidratante natural Derivado de la oliva Les recuerdo que CUNY Y es una empresa Que tiene productos de skin care coreano Es de Corea a tu casa Literal Bueno, no literal Obviamente pasa por la planta de procesación Bla, bla, bla Todo acá por la Argentina Bla, bla, bla Y después te lo mandan a tu casa Pero son productos realmente coreanos Información que estoy viendo interesante Producto apto vegano Notéste obviamente en animales Libre de parabenos Para uso diario Extractos vegetales Y fragancia natural Esto lo voy a empezar a usar hoy mismo Y les voy a mostrar que el empaque Ya es de por si hermoso Porque es rosado Viene así Es para ponerse a la noche La mascarilla Y dormir Y me encanta Porque como es de ácido hialurónico Y este otro componente Que se llama Esperen porque es nuevo para mi En el mundo Es cualane Supongo que se pronuncia así Miren Así Viene el producto Miren La presentación es divina Tiene una tapita rosca Está selladito todavía Pero yo hoy lo levanté un poquito Porque dije Quiero oler ese aroma Así que hoy mismo Lo voy a empezar a usar Me gusta que la tapita Al ser así como Chiquita Pero amplia Me parece que va a estar bueno Para ponerlo así En el baño Apoyadito Y que no se va a caer Me encanta Porque yo acá Entre mi uña Con el carpincho Estamos acá Corea Argentina Otro producto Que quería probar También Y que lo veo Hace muchísimo tiempo En el mundo beauty Y que no se por que motivo Yo nunca lo compre Pero hoy tengo la oportunidad De probarlo Es esta esponja Es esta esponja Conjac Que es una esponja Vegetal Que dicen que hace maravillas En la piel Así que también La voy a empezar a usar Hoy mismo Hoy Hoy estoy grabando domingo Así que las voy a empezar A usar hoy mismo Porque Me llama mucho Primera atención Que como verán Vos ves acá O sea se toca acá Y es una cosa dura Pero veo que Después se pone como blandita Así que nada Esto tengo muchas ganas De probar Porque sé que tiene Muchos beneficios Y que hace maravillas En la piel Y por último Esta novedad Que para mí Es una novedad Son Hisopos De silicona Bueno La cuestión Con los hisopos De silicona Es que Son para Por ejemplo Cuando nos maquillamos Y queremos corregir cosas Y estamos Que el otro día Justo hablaba Con unos amigos Y me decían Hoy para hacerme el dinero Y usé toda una caja De hisopos Entonces esto es Reutilizable Por supuesto Ecológico Un hisopo De silicona Acá veo que dice Equivale a mil Hisopos Descartables Les voy a mostrar Como viene Esta cajita Divina Bueno La cajita viene así Kuni Viene con un Espejuti Y acá tenemos Llenan de diferentes Texturas Porque nos ayudan A hacer diferentes Cosas Así que está buenísimo También tengo Muchas ganas De probarlo Como que me falta Una luz de fondo Bueno Y esos fueron Todos los productos Que me mandaron Para probar Los chicos De mascarilla Kuni Y esponjas Conjack La página Es skin free Yo les voy a dejar En la cajita De descripción La página Para que puedan Entrar a chusmear Les recuerdo Que hacen Envío a toda la Argentina Y los chicos Me dieron un cupón De descuento Que les voy a dejar En el enlace abajo Tienen que ingresar Al finalizar la compra En mi nombre Caro Y van a tener Un 20% de descuento Que es un montón Así que estoy Re contenta De esta oportunidad De probar Todos estos productos Y poder compartirles A ustedes Un cupón de descuento Como el 20% Así que les dejo Un enlace abajo Para que puedan ingresar Y chusmear Y si les interesa Algún producto A probar Aprovechen este cupón De descuento Además ahí Así que es como Un golazo todo Estoy muy feliz Así que no voy a dejar De compartirlo Esto en Youtube Les cuento que Se vienen un montón De videos Reseñas Holes Y un montón de cosas Así que estén atentos También por supuesto Visiten mi web Porque ayer voy a ir Contando como Ahí va a ser como El punto madre Donde se va a ir contando Todas las novedades Así que bueno Nos vemos pronto Con más videos Y les mando Un beso enorme